Tenemos que irnos rápidamente a la Asamblea Nacional. Ya está Mariana Mata-Dugarte con información importante de interés a esta hora. Mariana, ¿cómo estás? Buen día. Adelante, te escuchamos. Saludos a la venezolana de televisión. El contacto lo establecimos a esta hora desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde el día de hoy se lleva a cabo la consulta pública del proyecto de ley orgánica de extensión de dominio. Esto a cargo de los distintos representantes del Parlamento Nacional. Acá también están presentes distintos miembros de la sociedad civil y representantes de instituciones del Estado. Vamos a ver cómo se desarrolla esta actividad. Y también a la ley que rige el Poder Legislativo, el Reglamento Interior y de Debate, el artículo 101 y 102, es obligatorio la consulta pública de las leyes, de la elaboración de las leyes, el ejercicio del parlamentarismo social de calle del pueblo legislador. Está presente hoy acá, convocado del Ministerio Público, bienvenido. Está compañeros y compañeras del Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, Poder Ciudadano en Pleno. Están compañeros del Poder Ejecutivo, del Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia y Paz, Ministerio de Defensa, otras instituciones, Ministerio de Servicios Penitenciarios. Está presente también el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ICPC, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Superintendencia Nacional Antidrogas, la SUNAP, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, el Cuerpo de Bomberos, la Dirección Nacional de Protección Civil, estudiantes de Derecho de distintas universidades, en especial de la Universidad Rómulo Gallegos, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Federación de Centros Universitarios, la SUNAI, Superintendencia Nacional de Auditarías Internas, Defensores Públicos, entre otras y entre otros presentes, los diputados de la Comisión de Política Interior. Pero también están conectados más de 100 salas por Zoom en videoconferencia, consejos legislativos, consejos municipales y esta representación de los poderes públicos en los estados. Están también conectados para esta jornada de consulta pública de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Sin más preámbulos, queremos escuchar en este momento palabras de quien presentara este proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Dejo con ustedes entonces al diputado Diosdado Cabello Rondón. Gracias, señor Pedro. Saludos a los presentes, compañeros de los distintos poderes presentes acá en el hemiciclo, compañero Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, de la Directiva. Bueno, saludarlos a todas y a todos. Ustedes saben que esta ley fue presentada hace unos días ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Una ley que para nosotros es novedosa, pero que sobre el particular ya en el mundo hay mucha gente legislando sobre este tema desde hace bastante tiempo. Y aquí se nos venía presentando o se nos presenta un problema que cada vez que hay un proceso penal contra alguien y esa persona es investigada y es investigado el origen de los fondos que le permitieron a esa persona tener riqueza, tener patrimonio, y eso entra en un juicio que la dinámica del juicio lo hace a veces hasta inútil, ¿no? ¿En qué casos? Por ejemplo, una persona, narcotraficante, terrorista, corrupto, acusado de corrupción con un juicio abierto, le es decomisada o una avioneta, por decir algo, o un avión. Ese avión, ese avión no puede disponerse de él hasta tanto no concluya el juicio. Ese avión no puede el acusado probar el origen lícito de su fondo, pero la ley impide que el Estado pueda disponer para eso. Eso vale para un vehículo, eso vale para una lancha, un yate, eso vale para centros comerciales, eso vale para edificios, y al final el Estado tiene en su poder, bajo la administración del Estado, una serie de bienes que lo que hacen es ocasionarle al Estado costos de su mantenimiento y al final muchas de esas cosas terminan siendo chatarra. Terminan siendo chatarra. El presidente Nicolás Maduro, jefe de Estado, este tema no es un problema del gobierno nada más, no es un problema del gobierno, es un problema del Estado como tal. Y el presidente Nicolás Maduro tiene bastante tiempo hablando sobre el tema de la corrupción, del burocratismo, de los vicios, de la ineficiencia, inclusive fue aprobado en la ley anticorrupción, mal no recuerdo, en el 2014 o 2015, por iniciativa del compañero presidente, o la reforma por iniciativa del compañero presidente Nicolás Maduro. Ustedes saben, es el dominio público, que en los últimos días el Estado venezolano ha emprendido una lucha contra los delitos de corrupción, contra los delitos de tráfico de influencia, contra los delitos de narcotráfico, luchas que nosotros necesitamos darle el fiel cumplimiento a lo establecido en la ley, pero que como en los casos, por ejemplo, de corrupción, el dinero con el cual han sido adquiridos unos bienes es dinero del pueblo. O en los casos de narcotráfico, de fortunas, de bienes suntuosos ligados al delito, nosotros no podemos esperar que esos bienes se deterioren, se dañen y pierdan todo su valor. De ahí surge una propuesta que es denominada la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Me voy a permitir leer, esto ya lo expusimos, pero voy a leerlo. Las actividades delictivas, especialmente las relacionadas con la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes tienen un impacto negativo sobre la sociedad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asume como una línea transversal el combate contra esas prácticas delictivas. Así, el texto constitucional declara la imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra el patrimonio público o el tráfico estupefaciente. Además, faculta al Estado para confiscar mediante sentencia firme los bienes de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras vinculadas con delitos cometidos contra el patrimonio público y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público. Dentro de este marco, el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio busca fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia y hacer estas prácticas delictivas incorporando al ordenamiento jurídico venezolano un instrumento de política criminal como es la extinción de dominio que complementa el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por Venezuela en esta materia. La extinción de dominio es una fórmula jurídica que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades consideradas como delito en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente. O sea, el tema penal es una cosa y el tema de aseguramiento de los bienes se constituye en otra cosa. Cuando estos bienes, por supuesto, provienen de fondos ilícitos y esto tiene mucho que ver en una cadena normalmente. Quien comete actos de corrupción genera una cadena titularidad de los bienes donde se encuentre un bien, quien tenga ese bien, cuando se encuentre ese bien y no se demuestre el origen lícito de los recursos con los cuales fueron adquiridos y hay una investigación en ese caso, ese bien pasará inmediatamente a manos del Estado venezolano. ¿Para qué? Para ser usado dentro de las atribuciones como administrador de los bienes que tiene el Presidente de la República, el Gobierno Nacional en este caso. La figura de la extinción de dominio procede mediante sentencia sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza. La solicitud la formula el Ministerio Público y la resuelve un tribunal especializado a través de un procedimiento breve y simplificado. Una sentencia dirigida sólo al tema de los bienes. No toca el fondo penal. Es otra cosa, es otra investigación. Es importante resaltar que la propiedad privada adquirida legítimamente se encuentre reconocida como un derecho humano protegido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y diversos tratados internacionales ratificados por la República. Sin embargo, este derecho no es absoluto y no puede ser reconocido cuando se trata de bienes obtenidos producto de actividades ilícitas. Tampoco gasolán de protección constitucional ni legal los bienes destinados a esas actividades contrarias a la ley. Esto es para los defensores de la sacrosanta propiedad privada. Si la propiedad privada tiene su origen en dinero ilícito entra en el espectro de esta ley. El proyecto de ley incorpora diversos elementos contenidos en ley modelo sobre extinción de dominio preparada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNDOF y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional entre otros instrumentos relevantes. Este proyecto comprende cuando lo presentamos 46 artículos. Esta consulta tiene que ver con la revisión de esos 46 artículos y las observaciones y recomendaciones que los honorables invitados acá presentes puedan hacer para incorporarle y darle más fuerza a esta ley. El capítulo 1 desarrolla las disposiciones generales de la ley incluyendo la determinación de los bienes que son susceptibles de extinción de dominio destacan en este capítulo la incorporación del principio de imprescriptibilidad según el cual la acción para la declaratoria de la extinción de dominio es imprescriptible distinta e independiente de la persecución y responsabilidad penal. En el artículo 2 fíjense este la incorporación del principio de imprescriptibilidad según el cual la acción para la declaratoria de la extinción de dominio es imprescriptible distinta independientemente de la persecución y responsabilidad penal cada una lleva sus tiempos y sus formas los abogados aquí saben mejor que nosotros ese tema en el capítulo 2 se prevé un conjunto de garantías procesales específicas de la persona sometida a la extinción de dominio que complementan el marco de derechos reconocidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales ratificados por la República el tercer capítulo desarrolla el procedimiento aplicable para la extinción de dominio este proceso se inicia por solicitud del Ministerio Público y culmina con la decisión adoptada por un juez o juez especializado en el marco de un proceso contradictorio y concentrado contra la decisión del juez o jueza procede el recurso de apelación garantizando así el derecho a la doble instancia en el marco del procedimiento el Tribunal de la Causa puede acordar medidas cauteladas de prohibición de enajenar y grabar incautación o decomiso cuando fuera necesario y urgente cuando fuera necesario y urgente asegurar un bien sobre el cual presumiblemente pudiese recaer la extinción del dominio y concurra en motivo fundado en el capítulo 4 incluye las disposiciones relacionadas con la administración y destino de los bienes sujetos a la extinción de dominio como una innovación importante esta ley permite enajenar a título oneroso los bienes vinculados con actividades ilícitas luego de acordar la extinción de dominio y destinar los recursos obtenidos a financiar actividades de interés público en provecho del pueblo venezolano el proyecto de ley concluye con una disposición de derogatoria general mediante la cual se derogan todas las disposiciones que colidan con esta ley esta el Estado venezolano hace un aproximadamente unos tres o cuatro semanas creó el servicio especializado para la administración y enajenación de bienes asegurados o incautados decomisados y confiscados esa institución ya está haciendo su trabajo ya tienen registrados más de diez mil bienes diez mil bienes en este momento registrados ubicados imagínese usted el costo para esto para el Estado no, no lo puede tocar hasta que el que se robó la plata salga en libertad y pueda disfrutar de lo que se robó porque eso es lo que normalmente ocurre ¿no? la persona conocemos historia aquí están detenidos cuatro o cinco años se les da la libertad al concluir la pena se van de Venezuela se declaran primero perseguidos políticos terminan en los Estados Unidos de Norteamérica o en Europa la vieja Europa desgastada Europa protegidos a disfrutar el dinero que le robaron a los venezolanos entonces hay que ponerle un freno a eso quien sepa quien incurre en delitos de narcotráfico de corrupción debe saber que se enfrenta se va a enfrentar a la ley pero también deben saber sus cómplices que se van a enfrentar a la ley deben saber sus testaferros que se van a enfrentar a la ley deben saber aquellos que tengan bienes guárdame esto aquí que se van a enfrentar a la ley ahora la ley tiene la otra parte que si alguien sabe de una persona que de hechos ilícitos adquirió bienes puede denunciarlo puede denunciarlo para nosotros seguir avanzando si un ciudadano se fue de Venezuela el juicio penal está paralizado pues se fue de Venezuela y los bienes también están paralizados tenemos que corregir eso estamos obligados a corregirlo y el estado venezolano ha dispuesto perdónenme que el estado venezolano ha dispuesto que esos bienes podrán ser utilizados para financiar el funcionamiento de protección y la ley pues como tal lo propone financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas garantizar el adecuado funcionamiento de servicios públicos de calidad recuperar mantener y ampliar la infraestructura pública apoyar la dotación y fortalecimiento operativo de los organismos de seguridad ciudadana cuatro frentes lo social los servicios públicos infraestructura y el tema de la seguridad imaginen ustedes un ciudadano corrupto que tenga ahorita por ejemplo el tema este de de la operación contra la corrupción maquinarias para la construcción tiene jumbos piloters camiones no sé qué pararlo ahí no se puede tocar porque la persona está en un juicio pero en la comunidad donde están estacionados esos camiones requieren un jumbo para atender una quebrada no, no se puede tocar no se puede tocar entonces en el marco de la ley en el marco de la ley de acuerdo a solicitud del ministerio público en un procedimiento muy rápido se dispone que el estado venezolano puede hacer uso en estos cuatro frentes para darle el mayor provecho a esos bienes ocurre también en los casos de de comienzo de los llamados semovientes ganado ¿qué ocurre con eso? no se pueden tocar o si se pueden tocar quién lo administra y esta ley también va a acabar con otra cosa que ocurría y uno tiene que decirlo que a veces a una persona se le decomisaban bienes y nadie sabe dónde están esos bienes nadie sabe dónde están esos bienes se quedaron en el camino y los utilizan particulares para su uso personal como que fuera un botín de guerra no es un botín de guerra el estado no es un botín de guerra los bienes del estado le pertenecen es a nuestro pueblo a nuestro pueblo yo le agradezco aquí la presencia agradezco la presencia de la doctora Milagro del doctor Larry de Boe que es el consultor jurídico de la vicepresidencia de la república a la doctora Milagro Salcedo directora general del servicio jurídico del ministerio público al doctor Fernando Silva director general contra la delincuencia organizada a la doctora Evelyn Abraham directora general administrativa al doctor Ángel Fuenmayor director general contra la corrupción presente la doctora Karin García directora general de protección de derechos humanos a la doctora Moira Vieira directora contra delitos comunes al doctor Michel Díaz director general para la protección de la familia y la mujer a la doctora Emi Rivero directora general de apoyo a la investigación penal al doctor Romer Pacheco consultor jurídico del tribunal supremo de justicia al coronel Santiago Rubén segundo comandante de la policía nacional bolivariana al licenciado Álvaro Cabrera director de asuntos internacionales de la policía del cuerpo de policía nacional bolivariana a la comisaria general Mercy Bracho secretaria general del 6PC a la general división Gabriel Quintero superintendente nacional antidrogas Joel Menas Sorec jefe encargado nacional contra la encuencia organizada y financiamiento al terrorismo el doctor el general de división Alexis Bello Sánchez director de despacho de la dirección nacional de bomberos dirección nacional de protección civil policía anticorrupción presente que no lo voy a mencionar aquí pero aquí está como corresponde nadie debe saber quién es la policía anticorrupción pero debe sentirla claro porque son cuerpos creados creados y ahora todos estos últimos operativos los ha venido realizando la policía contra la corrupción la policía contra la corrupción la ley permite el uso de cualquier organismo del estado para la ejecución de acciones y eso pues ha permitido el secreto ha permitido el impacto directo son como como cargas de profundidad exactamente donde debe tocarse sin escándalos de ningún tipo sin pantallerismo de ningún tipo sin personalismo de ningún tipo sino con la aplicación estricta de la constitución y de la ley está el coronel yosnel peraza contralor general adjunto el mayor la riojeda dirección general de contra inteligencia militar la escuela nacional de la magistratura inspectoría general de tribunales dirección ejecutiva de la magistratura defensa pública defensoría del pueblo SINAI compañeros de la viceministro de educación para la defensa el general Lizardi Rojas de la universidad militar bolivariana de la unes compañero el presidente de los centros estudiantes de la universidad nacional experimental rómulo gallegos aquí presente esta ley nos va a ayudar muchísimo a la consecución de los fines del estado venezolano que es permitirle a los venezolanos el acceso a la justicia directo a la justicia permitirle resarcir al pueblo de venezuela lo robado lo que se le haya incautado a delincuentes de narcotráfico de extorsión de este tipo de delito en provecho de nuestro pueblo estoy seguro algunos esto esto ocurre normalmente en verdad nadie puede estar en contra de esta ley primero que no es una ley abusiva no práctica en otros países pero nadie debería estar en contra de esta ley o condicionarla hacia el investigado es compañero de partido o no es bueno pero es malo esto no tiene color político la lucha contra la corrupción contra el narcotráfico no tiene color político es una lucha de todo el estado venezolano y todo el pueblo de venezuela todos los poderes deben estar incorporados plenamente compañero pedro infante ha explicado la metodología y esta la forma como lo vamos a hacer de acuerdo a lo que está establecido en nuestro reglamento interior y debate y debate pues quienes tengan alguna observación les agradecemos no las hagan llegar de manera urgente pudiéramos decir porque la asamblea nacional en la presentación de la primera discusión decretó además la urgencia reglamentaria para la aprobación de esta ley porque por ejemplo creo que son cuantas 19 aeronaves algo así que se han incautado hasta ahora hay que darle uso ya mientras tanto pudiera haber un paciente en amazonas que necesita ser trasladado a caracas y no tiene como ser trasladado a caracas pero esto es un avión que lo utilizaban para fiestas un avión producto del robo a nuestro pueblo pedimos que las observaciones y las consideraciones nos hagan llegar de manera urgente para que esta ley sea aprobada presentada ante la asamblea nacional en segunda discusión y sea aprobada en el menor laxo de tiempo posible muchas gracias compañero Pedro Infante muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por escuchar yo sé que que la ley desde que la presentamos ha generado un debate interno muy bueno muy bueno una ley muy sencilla pero muy firme muy contundente muy actual nadie vaya a decir después nadie podrá decir luego que están violando sus derechos humanos porque le están incautando lo que se robó se han visto casos se han visto casos de eso no porque eso es mío yo lo compré ¿con qué lo compraste? bueno no yo lo compré ¿con qué lo compraste? yo le decía al doctor Larry y los testaferros de entrar en el tema penal yo recuerdo compañero Jorge a mí me llamó un día el gobernador de de Mérida Jason Guzmán estaba no era protector o estaba recibiendo y pasó una de esas cosas por allá en Mérida de las lluvias y Jason me llama y me dice mire compañero aquí están en la alcabala tal 20 máquinas de construcción jumbo piloter no sé qué y dice que son suyas mías 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 le dije a Jason en ese momento claro no tengo una ley en la mano pero le dije hermano si son mías agárrela para usted y dedíquelas a la gobernación fíjense cómo es cómo es esto esas máquinas las tiene la gobernación y nadie ha ido a reclamarla cómo será este negocio que nadie ha ido a reclamar esas máquinas pero yo dijeron que eran mías de este que está aquí yo no tengo nada que ver con esas máquinas nadie ha ido a reclamarla verdad que es raro será que tienen tanta plata así para comprar de dónde sacan esa plata de dónde sale ese dinero o de repente aquí en las mercedes que los edificios eran por eso hay que investigar a fondo ¿no? los edificios tenían un tamaño por disposición variables urbanas y de seguridad también porque ahí está el aeropuerto cerca de repente le pusieron vitaminas a los edificios y crecieron se fortalecieron de seis pisos pasaron a torres ¿cómo fue eso? ¿cómo fue ese procedimiento? ¿a quién le consultaron? ¿a quién qué variables tomaron en cuenta? ¿cómo ponen en peligro? porque ahí está un aeropuerto que se usa muy poco es un aeropuerto de emergencia pero está ahí los que son pilotos si hay un compañero de la fuerza armada que sea piloto bueno si a veces no puede entrar tiene que ¿cómo se llama? orbitar ¿a quién se le consultó eso? pero uno escucha no esta playa ahora es privada por una variable urbana que aprobaron una playa privada ¿verdad? ¿dónde la compraron? ¿dónde la venden? ¿cómo venden una playa? detrás de todo eso hay negocios el que lo quiera ver que lo vea el que se quiera hacer el loco que se haga el loco nosotros estamos obligados a no hacerlo los locos ni las locas o ayer una denuncia lo que hace el poder ¿no? una denuncia por ahí no, que aquí hay un señor que bueno te tranca agarra las calles para él y tranca la vía no sé qué cinco camionetas veinte escoltas armadas ¿quién es? no, un señor que él cree que tiene derecho a tener cinco camionetas de seguridad y veinte escoltas ahorita está explicando las razones por las cuales tiene veinte escoltas con el para arriba y para abajo aquí todos somos iguales ante la ley todos y todas no, que yo fui qué sé yo hace diez años y fui corrupto y me curé te curaste ¿en verdad? ¿y los bienes? ah no, pero eso fue de antes eso no lo hagan meter en la cuenta de ahorita no, vamos donde estén los bienes vamos hasta el último rincón donde estén los bienes así ellos eso haya ocurrido hace diez, quince o veinte años atrás bueno muchísimas gracias les agradezco les agradezco su paciencia y su colaboración queridos compañeros y compañeras señores representantes señoras representantes de los distintos poderes aquí presentes muchísimas gracias gracias bien escuchadas declaraciones del diputado Diosdado Cabello quien hacía un preámbulo de lo que contiene este documento legal que tiene el objetivo de trabajar y fortalecer esta lucha contra la corrupción la compañera que estaba en la videoconferencia te disculpen hay comuneros presentes aquí también disculpenme que no que no los saludé los que están allá escuchándonos gracias capitán bueno si en efecto y antes de darle la palabra a nuestro presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodrigo quiero saludar muy especialmente aquí hay más de treinta voceros comunales también contralorios sociales y en todo el país también está participando el poder popular en este debate consulta pública del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio bueno vamos a dejar entonces el uso de la palabra a nuestro presidente de la asamblea nacional diputado doctor Jorge Rodríguez Gómez muy buenas tardes ya a todas y a todos quienes en todo el territorio nacional han acudido a la convocatoria que hiciera la comisión permanente de política interior de la asamblea nacional que preside mi hermano el diputado Diosdado Cabello Rondón para cumplir con lo que está establecido en esta constitución en materia de elaboración de leyes de leyes buenas para el pueblo de leyes para acompañar el combate y la lucha cotidiana en los artículos doscientos siete doscientos ocho doscientos nueve y doscientos diez de nuestra constitución queda claramente establecido cuál debe ser el mecanismo de elaboración de las leyes y en fecha tan reciente como el día viernes treinta y uno de marzo se convocó una sesión especial de la asamblea nacional y el presidente de la comisión permanente de política interior Diosdado Cabello solicitó junto con otros miembros de la comisión la urgencia reglamentaria para discutir en primera instancia una ley novedosa importante que va directo a un elemento fundamental de la lucha contra la corrupción que es acabar con la impunidad en el acto deleznable de apropiarse de dinero público o de dinero que no le pertenecen a funcionarios o a personas que pertenecen al sector privado escúchese bien el viernes treinta y uno de marzo no ha transcurrido ni siquiera un mes ya se aprobó por unanimidad en la asamblea nacional ese viernes treinta y uno de marzo en primera discusión la ley de extinción de dominio y hoy estamos aquí hablando discutiendo conversando para cumplir lo que establece la constitución que es ni más ni menos la necesidad de consultar a los distintos sectores involucrados a los factores de la sociedad a los consejos comunales al pueblo de Venezuela consultar el texto de la ley para que cuando sea traído a segunda discusión ya tenga los aportes que el pueblo de Venezuela quiera hacerle y como bien dijo Diosdado para nosotros es fundamental conversar con ustedes y recibir de ustedes que son las personas que están en el día a día de la lucha por la justicia por el cumplimiento de los extremos legales por el cumplimiento y la protección del pueblo el cumplimiento de la protección del pueblo de Venezuela un elemento fundamental que es la lucha contra la corrupción que va en serio porque si algo caracterizó en el pasado las llamadas denuncias que se hacían sobre hechos de corrupción fue la total impunidad en materia de sanciones a aquellas personas que incurrieran en esos graves delitos y es un elemento crucial es un elemento fundamental si un corrupto o un aspirante a corrupto si un corruptor o un aspirante a corruptor nota que el Estado está indefenso que el Estado está indemne o como que ocurrió en la Cuarta República que el Estado simplemente o los poderes públicos del Estado el Ejecutivo el Legislativo el Judicial eran cómplices necesarios de hechos de corrupción pues ese delito se multiplica a niveles estratosféricos y por eso cuando el Presidente Maduro cuando el Poder Ejecutivo de Venezuela a través de una figura que también es fundamental y novedosa que es un órgano policial que se diseñó principalmente para la lucha contra la corrupción me refiero a la Policía Nacional contra la corrupción que fue creada vía un instrumento legal yo pido un aplauso para la Policía contra la corrupción que ha tenido una labor destacadísima en este nuevo proceso de lucha contra la corrupción ese ese órgano novedoso que además puede recurrir a distintos instancias policiales municipales estadales nacionales pues es una herramienta fundamental en esa lucha contra la corrupción y va en serio el presidente Maduro no puede la asamblea nacional sino acompañar porque vamos en serio también acompañar este proceso de lucha contra la corrupción que tiene como consigna certera sea que sea sea quien sea caiga quien caiga esté donde esté porque hay un elemento fundamental profundamente nocivo de un acto de corrupción que yo me atrevo a decir que son dos elementos de daño en primer lugar hacen inefectivo hacen negligente la atención que este gobierno que esta revolución que este país ha dado en los últimos 20 años la atención social el acompañamiento social a la población venezolana porque un dinero que tiene que ser utilizado para salud para educación para alimentación para cultura para deporte para salario para salario unos pocos ladrones inescrupulosos los desvían y se los apropian para construir torres en las mercedes para comprar aviones que cuestan millones para comprar vehículos de alta gama vehículos lujosos para comprar viviendas estrambóticas para sencillamente caer en una espiral de descomposición y el segundo elemento muy nocivo profundamente nocivo es la afectación del sistema de valores la moral una revolución que no tiene moral y que no tiene valores pues no es una revolución y esta es una revolución que se afinca en los valores en los valores de honestidad en los valores de limpieza en los valores que así lo digo nos enseñara el comandante Hugo Chávez la práctica de la política en la revolución bolivariana es un apostolado nosotros no estamos aquí para estar buscando riqueza o privilegios y favores personales como decía Diosdado y a veces uno ve gente que son funcionarios de nivel medio que nadie sabe quiénes son y la gente se entera quiénes son cuando le ven la cantidad de escoltis y la cantidad de camionetas en lugar de tratar de pasar desapercibidos hacen exactamente lo contrario hacían porque últimamente se ha visto una escasez de caravana una disminución de caravanas en las Mercedes en la ciudad de Caracas parece que hay un agente especial de la policía contra la corrupción llamado Diosdado Cabello que anda por ahí por las Mercedes buscando buscando caravanas y buscando escoltis y buscando gente con armas y cosas de esas porque es un elemento fundamental y para que se pueda defender el sistema de valores de un país de una revolución de un gobierno de un estado el sistema de valores de un estado tiene que ser acompañado con instrumentos legales como la ley que permitió la creación de la policía contra la corrupción como la revolución judicial que se ha emprendido por iniciativa del presidente de la república en consejo de estado y que ha permitido el desarrollo de leyes justamente para la revolución judicial para la el acercamiento de la justicia a quien es el sujeto último de la justicia que es el ser humano el ciudadano el venezolano las venezolanas y hay un elemento insisto que es fundamental en la lucha contra la corrupción y en la defensa de ese sistema de valores y es que no puede haber impunidad que sepa el corrupto pero que también sepa el corruptor que también lo sepa el testaferro que lo sepa el que le guarda los reales el que le guarda las propiedades al corrupto que vamos tras ellos y que nos vamos a apoyar en leyes realmente exigentes draconianas me atrevo a decir para perseguirlos y hacerlos pagar ante la justicia hay un elemento que notamos cuando estábamos discutiendo cuáles son las herramientas con las que acompañaremos al presidente maduro al gobierno bolivariano en esta lucha contra la corrupción hay todo un bagaje legal que lo permite pero hay un elemento fundamental y es lo que tiene que ver con los bienes con los recursos mal habidos adquiridos con dineros provenientes de la corrupción había una especie no me atrevo a decirlo así pero bueno hablando en términos psiquiátricos legales había una especie de vacío para poder ir hacia esos bienes que son adquiridos por medios ilícitos ilegales y eso es fundamental porque es cierto que la constitución dice que debe haber una sentencia firme es verdad se debe presumir la inocencia hasta que se demuestre lo contrario pero los bienes adquiridos de manera ilícita de manera ilegal no son producto de ningún tipo de protección como la ley como el estado va a proteger un bien que no fue legalmente adquirido eso establece una contradicción que debe corregirse nosotros vamos a proteger los bienes de un narcotraficante por ejemplo de un corrupto y bien lo decía Diosdado un narcotraficante se le decomisan unos aviones y esos aviones se pierden o unas maquinarias y esas maquinarias se pierden en el transcurso del desarrollo del juicio y quien sabe pensando mal si lo que le hace el corrupto es bueno vamos a esperar y después salgo tengo mis reales tengo mis edificios en las Mercedes tengo mis aviones tengo mis carros último modelo tengo mis casas en el country club tengo mis casas en Valle Arriba no eso tiene que cambiar hay que quitarles todo todo lo que se robaron tiene que devolvérselo al pueblo de Venezuela todo a través de la ley esto no es una un invento hay una ley de extinción de dominio modelo de Naciones Unidas y es basado en esa ley de extinción de modelo que estamos trayendo a ustedes para la segunda discusión para la consulta esta propuesta que es una propuesta que protege si claro por supuesto los derechos de las personas sujetas a esa extinción de dominio pero que también rápidamente en su capítulo tercero señala como es la administración de esos bienes producto de extinción del dominio y que también establece en su último en su último capítulo cuál debe ser el destino de los bienes y es muy sencillo el destino de los bienes tiene que ser el pueblo lo dijo el presidente Maduro en una locución hace unos días más de 200 vehículos último modelo de esos vehículos tipo camioneta 4x4 que fueron que han sido decomisados en esta operación anticorrupción ¿qué vamos a hacer? vamos a esperar que estén allí durmiendo el sueño de los justos que no sabemos después si entonces el corrupto se lo pasa a otro o a otro otro no el presidente tiene la disposición de que eso esas camionetas por ejemplo vayan directamente a la policía nacional bolivariana para que sea una herramienta en la lucha contra el crimen contra el delito y les digo más aún logrando como se está logrando porque esa era la otra cosa que pasaba en la cuarta república corrupto compraron unos autobuses con piso de cartón regalaron unos jeeps grabaron hasta un diputado de la cuarta república fue grabado entregándole bolsas de plata y el diputado ese tuvo el tupés y no ese no era yo pero hermano si usted es video no 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 ese no era yo eso es un doble que yo tenía miles de millones de dólares robados y nunca nunca apareció castigado ni el corrupto ni el privado que le dio los reales ni el testaferro ni la esposa del testaferro yo puse un ejemplo de un ex alcalde del estado de Aragua Ismael García para decirlo aquí entre nosotros y en secreto que era un redomado y es un redomado ladrón y él agarró los reales que se robó a una alcaldía en el estado de Aragua y se les entregó a su compadre para que se los guardara el testaferro y el compadre se murió y cuando el ladrón este fue a hablar con la esposa con la viuda había dicho no esos reales son míos son mi herencia ladrón que roba ladrón en el caso de la ley de extinción de dominio ladrón que roba ladrón no tiene 100 años de perdón tiene que pagar también tiene que devolver lo que se robó ladrón que roba ladrón no tiene 100 años de perdón entonces nuestra solicitud es a que en esta tan nutrida convocatoria que además se replica en los municipios hay 121 salas parecidas a estas conectadas en todo el territorio nacional ustedes con premura hagan sus aportes sus propuestas miren que este artículo no agrega hay una cosa que estaba planteando Diosdado que hay que trabajarla mejor que es el tema del testaferro que hacer con el testaferro que hacer con el que aguanta el dinero el que aguanta el bien cual es el castigo porque un elemento fundamental es que la sanción sea ejemplar y ejemplarizante aquí se atrevió a decir un dirigente de un partido que fue gobierno por décadas en la cuarta república se atrevió a decir el presidente de ese partido en Venezuela no hay razones para no robar se atrevió con ese tupé a decirlo no si en mi partido roban porque en Venezuela no hay razones para no robar nosotros tenemos que ir exactamente hacia lo contrario que el que se robe un solo bolívar del erario público sienta que caerá sobre él todo el peso de la ley y las leyes nuevas que se que se redacte y se aprueben para ir con mucha más fuerza con mucha más contundencia no puede quedar la sensación de que un ladrón de que un corrupto de que un empresario ladrón un empresario que compra directores de ingenierías municipales que compra cámaras completas que compra concejales que compra alcaldes sienta que se puede burlar del pueblo de Venezuela porque en el fondo es una burla atroz contra el pueblo de Venezuela si se atrevieron a burlarse del pueblo de Venezuela pues el pueblo de Venezuela les va a responder con toda la fuerza que tiene con la cárcel con el castigo con el decomiso de los bienes con la extinción del dominio sobre esos bienes para que sean regresados al agraviado que es el pueblo que es el ciudadano que es la venezolana que es el venezolano y que entiendan que si se desvían del camino es un mazazo lo que van a recibir el mazazo de la justicia el mazazo de las leyes y la cárcel que será su destino la cárcel sin los bienes que se robaron porque no les pertenecen esos bienes ni tiene por qué el Estado proteger unos bienes de unos ladrones porque al final se convierte en una tremenda contradicción no bueno yo estoy ahí no puedo tocar esos aviones de unos narcotraficantes entonces después viene compran a un juez se sale el narcotraficante y se lleva su avión mientras tanto el Estado venezolano gasta dinero en mantenerlo y no recibe ningún tipo de beneficio el pueblo de Venezuela no para eso está esta ley la ley de extinción de dominio para que de manera expedita de manera rápida usted construyó de manera ilegal con dineros ilegales comprando concejales comprando alcaldes comprando ingenieros municipales usted construyó esa torre pues esa torre ya no le pertenece esa torre le pertenece al pueblo de Venezuela usted se compró estas quintas bueno ya esa quinta en Bahía Arriba no le pertenece ahí vamos a mostrar un centro de tratamiento de personas con adicciones de manera rápida para que sientan que vamos en serio que vamos muy en serio sea quien sea y caiga quien caiga muchas gracias bien eran las declaraciones del presidente del parlamento venezolano en lo que tiene que ver con esta consulta pública de la ley tiene que ver para derogar todos estos bienes provenientes de actividades ilícitas cuatro mesas de trabajo en cada mesa se debatirá un capítulo de esta ley la mesa número uno el hemiciclo va a ser aquí en el hemiciclo protocolar estará al frente el diputado Julio García quien además es vicepresidente de la Comisión de Política Interior en la mesa número dos Salón Francisco de Miranda estará al frente la diputada María Gabriela Vega segunda vicepresidenta de esta comisión la mesa número tres Salón Bicentenario la diputada Oriana Ocio al frente la mesa número cuatro Salón la biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa el diputado Eric Goicochea al frente las intervenciones de los parlamentarios en lo que tiene que ver con la consulta pública de estas leyes pues han sido bastante enfáticos que los bienes provenientes del delito serán destinados para el pueblo venezolano han dicho que también debaten en cuatro mesas de trabajo los capítulos contenidos en esta ley que contempla cuarenta y seis artículos que además también se han basado en leyes que han sido propuestas por las Naciones Unidas la información y con ella devolvemos el paso al estudio ¡Gracias!